La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches En agosto y septiembre gánate un smartphone con Supergiro Realizando compras de paquetes iguales o mayores a 5 mil pesos Si participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.com Bienvenidos al sorteo número 3986 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 67-17 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Ahora puedes despedir tu SOA de manera fácil y rápida A la red de puntos Supergiros del Atlántico Visita nuestros puntos de venta Y no te quedes sin comprar tu SOA Te aplican términos y condiciones vigilado y controlado Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 0 En la segunda balota tenemos el número 0 En la tercera balota tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 1 0031 es el número ganador del sorteo de hoy 25 de agosto del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde clemencia en el departamento de Bolívar Ahora en la red de puntos Supergiros Juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario Válido para mayores de 18 años Aplican términos y condiciones autoriza Col Juegos Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica, la que para ganar Feliz noche